Hola, bienvenidos a Pásalo de Cine. Hoy os voy a hablar de un actorazo de Robert Downey Jr. Este guapo actor nació en el año 1965 en Nueva York... ...y a los cinco años ya debutó en el cine... ...de la mano de su padre, que era actor, productor y director. Su madre también era actriz... ...o sea que estaba metido de lleno en el cine. A los seis años el chaval llevaba una vida bastante peculiar... ...puesto que su padre era drogadicto... ...y la relación que tenía con su hijo era bastante especial. Quiero decir, el padre le daba marihuana para fumar... ...Robert Downey Jr. con seis años fumaba marihuana... ...y con muy poquitos más estaba acostumbrado a otras drogas. El niño sentía que esa era su relación especial con su padre... ...y que los momentos en los que consumían drogas... ...eran momentos en los que él notaba como su padre... ...demostraba su amor por él. En los años 70 y 80... ...Rober Downey Jr. hizo bastantes películas... ...pero fue en el año 92... ...cuando llamó muchísimo la atención de la crítica... ...cuando dio vida al papel de Charles Chaplin. En este momento toda la crítica se quedó flipada... ...con su interpretación y sobre todo con su capacidad... ...para poner un acento tan británico a este personaje. En el año 2001 hizo su debut en televisión... ...pero fue en el horario estelar... ...interpretando un papel de abogado en la famosa serie... ...Ali Macbill en la que la protagonista se enamoraba de él. Este papel le sirvió para ganar un globo de oro... ...en aquella época. Pero antes de llegar a 2001... ...donde ganó este famoso globo de oro... ...desde el año 1996... ...este hombre ya tenía una vida bastante turbulenta... ...todos sus amigos intentaban ayudarle... ...pero no había forma... ...él estaba totalmente metido en las drogas... ...fue detenido varias veces... ...una de ellas llevaba en su coche... ...crack, heroína, cocaína, marihuana... ...y una pistola descargada... ...pero esta no fue la única vez que le detuvieron... ...fueron muchas... ...estuvo en prisión... ...estuvo desaparecido un tiempo... ...y se supone que estaba en desintoxicación... ...esto fue un ir y venir de la cárcel... ...a centros de desintoxicación... ...y a las drogas durante muchos años... ...incluso en el año 2001... ...con la interpretación que os digo... ...en Ali Macbill... ...la serie se tuvo que interrumpir... ...y al final acabó desapareciendo de pantalla... ...porque él tuvo que apartarse de los escenarios... ...no podía más con sus drogas... ...fue detenido y fue ingresado en prisión... ...a partir del año 2002... ...consiguió dar su giro... ...un giro total a su vida... ...y a partir de ahí parece que se mantiene limpio... ...ahora triunfa con Iron Man... ...es uno de los diez hombres más influyentes del mundo... ...se dice... ...y es famosa una frase... ...en la que él le dice a un juez... ...en uno de esos juicios... ...por posesión de drogas... ...en la que dice que no puede evitarlo... ...y que él consume drogas... ...porque para él es como tener una pistola cargada en la boca... ...sabes que en cualquier momento se puede disparar... ...pero te gusta tener el sabor del metal... ...y ahora os dejo con el concurso... ...para ganar dos entradas... ...como siempre en Cinebox Mendevil... ...me gustaría que nos dijerais quién es este actor... ...americano... ...ya tiene unos cuantos añitos... ...pero sigue siendo un actorazo de primera... ...a pesar de que estuvo unos cuantos años también desaparecido... ...igual que nuestro protagonista... ...se trata de un actor que ha sido muy famoso... ...por su papel en Fiebre del Sábado Noche... ...Gris, Pulp Fiction y demás... ...muchísima suerte... ...participad como siempre vía Facebook o Twitter... ...y os dejo con los estrenos de esta semana... ...chao... ...aquí el inspector Alex Murphy, agente herido... ...estamos a punto de vivir una revolución tecnológica... ...necesitamos una figura a la que puedan respaldar... ...dale un beso a mamá... ...que duermas bien... ...muy lento, chaval... ...habrá un hombre dentro de la máquina... ...quemaduras de cuarto grado en el 80% de su cuerpo... ...si sobrevive... ...quedará paralítico y confinado en una silla de ruedas... ...y qué significa que puede salvarlo... ...qué clase de vida tendrá... ...¿qué traje es este? ...no es un traje... ...eres tú... ...¿qué coño me has hecho? ...quiero algo más táctico... ...que parezca... ...probemos en negro... ...cuando la máquina lucha... ...el sistema manda señales a su cerebro... ...haciéndole creer que la controla... ...pero no lo hace... ...es una ilusión de libre albedrín... ...seleccionados 13 objetivos buscados por asesinato... ...este es el futuro de nuestra justicia... ...álex... ...tienes que hablar con tu hijo... ...de algún modo está invalidando las prioridades del sistema... ...el elemento humano siempre estará presente... ...compasión, miedo e instinto... ...siempre afectarán al sistema... ...vivo o muerto... ...te vienes conmigo... ...apua... ...y de amén... ...mortem se... ...apua... Gracias.